Los alumnos de la Escuela Crystal son súper atléticos, súper listos y súper motivados Pero hay algo que no son, no son Wondercuts A la magia hay que vencer, una y otra vez Ninguna escuela tiene ese historial Nosotros somos Ganterlot, vamos a ganar Estos juegos nuestros van a ser Vamos a ser Wondercuts por siempre Nuestro momento va a comenzar Pues la amistad nos hará poderosos Saben bien que al final no podrán derrotarnos jamás Nuestra escuela ya cambió Y hoy más fuerte es No nos pudieron derrotar ayer Con Ganterlot unido No vencerán Prepárense porque nos verán triunfar Vamos a ser Wondercuts por siempre Nuestro momento va a comenzar Pues la amistad nos hará poderosos Saben bien que al final no podrán derrotarnos jamás Al final no podrán derrotarnos jamás Na 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 Wondercocs unidos se asienten Na 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 Wondercocs amigos por siempre Vamos a hacer Wondercocs por siempre Wondercocs unidos se asienten Nuestro momento va a comenzar Wondercocs amigos por siempre Pues la mitad nos hará poderosos Wondercocs unidos se asienten Que al final no podrán derrotarnos jamás Al final no podrán derrotarnos jamás